La tarde continuará templada cálida con progresivo aumento de nubos y de humedad, inestabilizándose en la noche la zona costera con probables chaparrones aislados. El sábado se espera un comienzo de jornada con restos de nubosidad sobre la parte norte del país, donde en las primeras horas mantendrá inestable el área. La tarde continuará templada cálida con buena presencia de sol. El domingo continúa el tiempo estable, ambiente fresco la mañana, evolucionando templado cálido la tarde con cielo ligeramente nublado. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá templada con progresivo aumento de nubos y de humedad, inestabilizándose en la noche con probables lluvias aisladas. En los próximos días estará fresco la mañana, evolucionando de templado cálido la tarde con nubosidad variable.